...donde pedimos favores especiales. ...centro de ruedo, dar bandas, no es fácil. Regálenme de fuerte el aplauso a este hombre que se oiga con ganas. Estoy hablando de la prudencia, es el Padre Flavio. Que de veras le gusta este sano espectáculo del jaripeo y le deseamos suerte, Padre, esta tarde. Pase por ahí y presentamos... ...donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos digas, dale puerta, fuera capas, vengan los cabezales mis valientes. Tu monta la he dado por buena. Amén. Venga el aplauso y que se oiga esta diana. ¡Banda más de Jerónimo Corte! ¡Fuerta! ¡Fuerta! Sin manos, totalmente, también se llevaban en una jugada que se le quiso poner complicada. Señoras y señores, como que se va, como que se queda, sacando, levantando, el pecado, la pena se acomodaba y saquen de otra banda de jugada para dársela por vuelta. ¡Eso es! Dicen que después de dos pasos de deparo podemos secar el brazo y se dejamos un vuelo a la bolsa. ¡Eso es para que se caiga al cuello de la llave! ¡Un toro complicado, hermosa, jugada en la vuelta! ¡Y sin cabullos, viretes! ¡Muy bien escuchada por el jardín de un rafa! ¡Y el primer asiento es! ¡Muy bien escuchada por el jardín de un rafa! ¡El flaco de este tabarindo! ¡Es el número uno de la tarde! ¡Tabarindo! ¡Los todos los cinco madres de Charana! ¡Del flaco de Charana! ¡La voz de buenas señores! ¡Y que el cabrero de la Constitución se baja triunfante de este tabarindo! ¡Vaya, Chihuahua! ¡Vaya, Chihuahua! ...dólares ya... ¡Qué padre! ¡Una más, una más para el repertorio, mi amigo, cariño santo! ¡Está todo listo, señores! ¡Atención, mi banda! ¡Preparen el son! ¡Preparen el son, amables amigos! ¡Fuerta! ¡Y ahí está! ¡Se arriba! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y se fue! ¡La pula en el juego! ¡Y todos los cinco madres de Charana! ¡Ay, amables amigos! ¡Eso es mi bebé! ¡ tara! ¡Otra! ¡No! ¡Tu as, un as.. ¡Sonido! ¡Yes, sonido! ¡A los chaparosos, TR謝謝! ¡A los chaparosos! ¡Ay, ay, ay, ay! Violenta salida de todo sonidito Y como que se va Como que se queda Ándale, aguantale, apriételo Apriételo que no es casado Señoras y señoras Esta jugada es hermosa La pelea del principio Sin, de parte De la centella De año Y no se le vaya a caer amigo Porque usted se está ganando Un pase al centro del ruedo Un pase Y no precisamente Debermante Señoras y señores Un convencito Apobado La centella de año Apobre el cer Y mejor lléveselos Limpiecito impecable De tiendas, de tapia Vístete vaquero con tiendas de tapia Aquí en Villa Chato Vámonos Así que pues ya lo saben Cómo lucir como un gran vaquero Todo listo en el cajón Señores Es el ranchero del Coyolote Apuerta Aquí viene El ranchero del Coyolote Y que está todo Tocándose a la vuelta y vuelta Apobre Son los inmemables de terror Se van Y que en de Guadalupe Se van de Guadalupe ¡Calla, vaya, 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 vaya! ¡Calla, vaya, vaya! Son los inmemables de terror Por ahí en la vía De parte de Su novia Su novia Maribel ¡Ven, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sordito, salida, cuchillo! ¡Cuchillo, sordito, cuchillo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Ven, vaya, vaya, vaya! ¡Quítaselo, compadre! ¡Quítaselo! ¡Está tolado! ¡Está tolado, muchachos! ¡Vaya, cuba! Lo puede usted comprar allá en los Estados Unidos En éxitos musicales Páscuaro En Washington y Chicago Filmaciones en grandes Villachoto 2009 De venta en la Unión Americana Y tenemos por allí más saludos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regua, sus señores! ¡Un toro que viene jugando De manera alegre Como fue la libertad del recuerdo Volando ante un desvino La neutralidad El ojito y la izquierda En ese toro ¡Cantagoso! ¡Una franja más del toro, señoras y señores! ¡Nos vemos con elazo cabecero! Auxiliado ya por el Andaliendo de la Constitución Y a la blusada amigo A la blusada porque te hacen otra mujer Y vamos para el Isteo Compañado Quieren un saludo de mi guatini El Isteo, aquí viene Chavi de Bellas Fuentes Es el camino de los cinco padres de Chael Lo tumba, lo tumba, lo tumba ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Los Toros Testigos Padre Flavio ¡Atención a Marzalina! ¡Fuerza! ¡Vaya! ¡La salida espectacular! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Está a su lado! ¡Está a su lado! ¡Ay, ay! ¡Ajuntos espectaculares! Los Toros Benditos ¡El Padre Flavio! ¡La salida del Único de Oro! ¡Aiga más, compadre! ¡Venga! ¡Abronos! ¡Manero de suelo del Jalimero! ¡Con una monta! ¡Una monta! ¡Un jilete que pierde la vertical! ¡Un jilete que parece que se va! ¡Un jilete que le pelea! ¡Y que permanece a su lado! ¡Una escuela asesina! ¡Ese gancho! ¡Y el mechón! ¡Ni se le despeinó! ¡Alga de Dios! ¡Tremenda jugada! ¡Y tremendo susto! ¡Se está llevando nuestro amigo Jilete! ¡Jodrillo de un ojo! ¡Nuciendo un look al estilo Mike Tyson! ¡Con el color rojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, California! ¡Bonito tema! ¡Y el ejecutado! ¡Nos preguntan de la rifa, Tapia! ¡Tenemos razón de la rifa! ¡Apúchelo! ¡Apúchelo de los largas! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Esta es la música de la nueva banda! ¡Gracias, compadre! ¡Para todos los borrachotes que andan pisteando! ¡Si yo volviera a nacer! ¡Quisiera otra vez! ¡Ser de Miguel Chato! ¡Si yo volviera a nacer! ¡Quisiera otra vez! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Apúchelo de los borrachotes que andan pisteando! ¡Apúchelo de los borrachotes que andan pisteando! ¡Apúchelo de los borrachotes que andan pisteando! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 y en todo el profeta también. ¡Viva! Aquí viene es el profeta, los malqueridos de las luces, los planélicos, por favor, los planélicos, 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 El miedo y el valor se revuelven, y uno tiene que salir triunfante, ¡vuelta! ¡A ganen los chiquillos! Allá está Porfirio Raduco, y el centavo se va, ¡levántate Nico, levántate! ¡Vaya jugada! Felicidades, bienvenidos, familia Hernández, y gracias por su atención. ¡Vámonos! ¡Está listo en la monta, vámonos! ¡Ahorita continuamos con los alumnos! ¡Vuelta! ¡Los agarraron por acá, haciendo bombas de montos, mientras Pondita de Guadal, los regalaron hasta, hecho con toda buena, que no lo dicen, ¡reforme siento! ¡Vamos! ¡A nada! ¡Y puede haber mejor una monta, para evitar un acentamiento por ese animal cerca de la monedad! Pintos muchachos, este ranchero del Coyolote, monta un peligroso tono de nombre, sepulturero. ¡Esepulturero, y a ver, eza является el comerciario del Coyolote! ¡Viva! ¡BRELASP Billard! ¡Viva! ¡Los agarraron por al anywhere, sin dudes que participam por esa tuya, ¡incidas! ¡Viva! 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 ¡Los agarraron por acá, thànhなんas! ¡Aquí está la salida! ¡Andaliego! ¡Andaliego de la Constitución en una jugada espectacular! ¡Vaya el monstruo! ¡Ay, está el andaliego de la Constitución con una seguridad enorme! ¡Debo tardar los toros! ¡Con un jinete de calidad a los desamigos! ¡Vaya jugada espectacular! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!